A veces pensamos con querer cambiar el mundo, pero nos olvidamos pensar en cambiar nosotros mismos. El progreso es imposible sin un cambio. Mi padre dice que si no podemos cambiar para bien, es mejor que cayemos. Gracias a todos por el apoyo incondicional que le dieron a este proyecto, por el apoyo a mis personajes y por los momentos inolvidables de los que fueron parte. Ellos se van satisfechos y contentos por el resultado. Quédense con lo mejor, que es la esencia con la que se inicia este nuevo proyecto. Bienvenidos familia. I'll be back. ¿Qué onda popos? Después de casi un año de ausencia, ya tenía muchos meses queriendo decir esto, bienvenidos a mi nuevo canal. Como se dieron cuenta al principio de este video estoy cerrando una etapa, pero también están haciendo esta nueva otra y yo sé que ustedes me van a apoyar como lo hicieron con mi cuenta y mis páginas pasadas que casi llegamos a los 50 mil seguidores. También quiero agradecer a todas esas personas que estuvieron preocupadas por mi ausencia. Sé que me mandaron algunos mensajitos y a lo mejor no alcancé a responder todos, a lo mejor olvido hacerlo, pero la verdad todo tiene una explicación. Les quiero dedicar este primer video que más que una explicación es una enseñanza por si están pasando por algo similar a lo que yo pasé el año pasado. Se sienten identificados y sepan que hay una solución, como para todos, siempre, siempre la hay. El año pasado para mí fue muy caótico, tuve momentos sumamente importantes en mi carrera. Asistí a eventos internacionales como los Latin Grammy, los Grammys, los Billboard, los Radio Disney Music Awards. Pero también, por otra parte, descuidé mi lado espiritual, mi lado personal. Caí en una depresión sumamente prolongada, una depresión con demasiado peso en mi vida, por errores que ya había cometido en años pasados. Los fui arrastrando, los fui arrastrando, hasta que se creó como una bolita de nieve que se fue haciendo más grande, más grande, hasta que ya no supe controlarla y explotó. Caí en esa crisis existencial que ya muchos de ustedes conocen como la crisis de los veintitantos. No sabía qué iba a ser de mi vida, no estaba haciendo las cosas bien, las cosas no me estaban saliendo bien. También me costaba mucho trabajo cerrar ciclos, me costaba demasiado trabajo también dejar ir a personas. Personas que ya habían cumplido con una misión en mi vida y que simplemente yo no las dejaba ir. Y eso también me fue haciendo un grave problema, ¿por qué? Porque no me concentraba en lo que realmente era el seguir adelante. Que ahorita ya en mi estado actual que estoy, comprendo que las personas siempre tienen una misión en tu vida. Y que cuando se finaliza esta misión, simplemente tienes que dejarlas ir, tienes que cerrar el ciclo y tienes que aprender a salir adelante. Conocí a una persona por la cual sí como seis meses estuve como en una experiencia literal como de telenovela. Viví todas las etapas, experiencias de conquista. No sé si llegué a enamorarme, pero sí llegué a encariñarme demasiado con esa persona. Duré como cinco meses pues saliendo, pero al final no resultó nada. Me considero una persona sumamente extrovertida, pero en esos casos traté como de no mostrarle al mundo que yo estaba en depresión. Traté como de ponerme un curita y traté de hacerme el fuerte. Sí salía con mis amigos, salía con mis familiares, salía a trabajar. Pero era como que llegaba a mi casa y era como ver mi cuarto, acostarme, desvelarme porque me di insomnio. Me levantaba tarde, me descuidé físicamente, engordé. Llegó el punto donde yo dije que nada de lo que estaba haciendo me estaba saliendo bien. Las experiencias que yo estaba viviendo no me estaban sabiendo bien. Y ese canal yo lo creí cuando yo tenía demasiado tiempo. Entonces era como no le estaba dedicando el tiempo suficiente para crearles un contenido interesante. Y decidí dejarlo de hacer. Soy esas personas que piensan que si no vas a hacer las cosas bien, simplemente no las hagas. No les di una explicación porque no sabía si ustedes me iban a comprender y decidí simplemente desaparecerme. Sí estuve activo en mis redes sociales personales, pero sí en mis cuentas públicas, no. Sí me desaparecí completamente. Compartía uno que otro meme y la verdad no los hacía yo, los copiaba. Siento que ustedes se merecen un contenido de calidad, un contenido que realmente los entretenga, que realmente les dé esa enseñanza que ustedes están esperando de mí, que yo en ese momento no podía dárselas. Otra cosa también que me pasó fue que perdí la administración de esas páginas que ya les mencioné. A lo mejor ya no las tenía tan activas, pero sí me dolió como el hecho de que tanto tiempo yo de alimentarlas y el perderlas de las noches a la mañana por un error que yo cometí, porque la verdad fue algo que yo subí. Sí dije empieza de nuevo, sal adelante. Me compré una cámara nueva y es la cámara con la que les estoy grabando. Y sé que de ahora en adelante me siento lo suficientemente fuerte, lo suficientemente preparado para darles un contenido a ustedes que los entretenga, pero que a la vez les dé una enseñanza. Porque no todo lo que yo hago es una estupidez, es como acostumbraba a hacer los videos de comedia. Simplemente en este nuevo canal quiero decirles y quiero darles la mejor versión de mí. Quiero darles una enseñanza, algo que deje huella. A lo mejor me meta a hacer cortometrajes. Como también ustedes algunos saben y los que no soy periodista, entonces quiero darles a saber como esas experiencias que yo llevo con los artistas en los eventos a los que asisto. Hasta la fecha sigo trabajando de eso y es algo que también me gusta mucho, aparte de estar creando contenido para ustedes. Gracias popos, espero contar con el apoyo. Hasta aquí abajo les dejo mis nuevas redes sociales para que me sigan. Activen la campanita y suscríbanse, es totalmente gratis. Nos vemos aquí la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!